Todas las personas que conoces y todas las personas que vas a conocer necesitan agua para vivir, para tener una buena salud o para tener una linda figura. Es una lucha interminable por la supervivencia. Algunos hemos sido más afortunados y tenemos un fácil acceso a ella. Tal vez por esto no le damos su verdadero valor. La contaminamos, la envenenamos, la estamos destruyendo. Es por esto que en Velomatic hemos desarrollado un sistema de purificación de agua perfecto, el coco. Consta de un kit completo de instalación, dos carcasas que contienen cada una un filtro muy eficaz y un hermoso y práctico grifo. La primera carcasa contiene un filtro mixto formado por polidept y carbón activado, contenido dentro de un vaso de polipropileno grado alimentario. El polidept es una fibra plástica unida térmicamente que tiene poros de diferentes tamaños por donde pasará el agua. En nuestro producto usamos poros de 5 micras, 5 milésimas de milímetro. Todos los sólidos, arena, grava, óxidos e incluso algunas bacterias y hongos no pasarán por aquí. El agua ahora entra en contacto con el carbón activado, un producto desarrollado para la eliminación de una larga lista de productos químicos tóxicos que no deberían estar en nuestra agua. La segunda carcasa contiene un filtro de carbón activado granular que se fabrica a partir de la corteza del coco, el fruto de la palmera cocotera. Es el mejor carbón que hay en el mundo para purificar el agua. El agua debe atravesar todo el filtro y en este proceso el carbón de coco retendrá prácticamente la totalidad del cloro, flúor y bromo. Eliminará 85% de compuestos orgánicos volátiles y hasta un 90% de otros desechos industriales como el MTBE. Además, es altamente eficiente en la eliminación de mercurio y arsénico. Es un sistema de purificación muy versátil. Así, por ejemplo, si usted desea eliminar la totalidad de metales pesados, podemos sumar una carcasa con un filtro que haga ese trabajo. O, si su agua presenta riesgo bacteriológico, podemos adicionar un sistema ultravioleta. Recuerda, todas las personas que conoces necesitan agua. Y todas las que vas a conocer.